Biografía, Janet. Janet es una cantante inglesa de música pop en español. Hoy en día es conocida en todo el mundo hispano por temas como Porque te vas y Corazón de poeta. Nació en Londres el 10 de octubre de 1951. A los 10 años aprendió a tocar la guitarra y a escribir sus propias canciones. A los 12 años se fue a vivir con su mamá a Barcelona, España. Cuando Janet llegó a España, solo hablaba inglés. El tema Porque te vas, escrita por José Luis Perales, se convirtió en un éxito internacional en 1974. Janet es admirada por ser la cantante inglesa que conquistó el mundo hispano cantando en español.